Bien, fue el presidente Álvaro Uribe Vélez el que nos puso en guardia sobre la barrida en el Ministerio de Salud contra funcionarios que no son petristas. ¿Qué tiene que ver la salud con el petrismo? Es una cuestión puramente técnica y científica. Y hágame el favor, para ser un buen funcionario del Ministerio de Salud se necesita ser petrista, en audito. Es lo que se ha conocido por ahora, doctor Fernando, por parte de personas que han salido del servicio del Ministerio de Salud, y es que con la llegada de Carolina Corcho, recordemos que psiquiatra, como ministra de Salud, han despedido a cerca de 150 funcionarios y contratistas que venían, por supuesto, del gobierno anterior. Muchos de ellos llevaban bastante tiempo, varios gobiernos en el ministerio, y eran cargos absolutamente técnicos. Y lo que preocupa es que lo saquen, por no ser petristas, y que lo saquen cuando lo que requiere un ministerio es personal técnico que sepa qué hay que hacer y cómo hay que atender una situación que no va bien en el tema de la salud, sobre todo cuando se busca de alguna manera cambiar el sistema bajo la premisa de que hay que crear los sistemas de salud preventiva y enviar médicos domiciliarios a no sé cuántos hogares en Colombia. Es para donde los llevan y es lo que está pasando en el ministerio, muy grave, y por eso la queja de quienes han sido despedidos. No deja de ser paradójico que el gobierno que dice que quiere hacer de Colombia una potencia mundial de la vida sea el mismo que en cabeza de su ministra de Salud Carolina Corcho esté reglamentando el aborto libre de niños hasta seis meses de gestación en nuestro país. Sin embargo, lo más grave de la resolución que hace esta reglamentación, que es la 051-2023, es que permite el aborto de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. En este orden de ideas, una niña tendría que pedirle permiso a sus padres para irse a dormir a la casa de una amiga, pero no para abortar. Por esa razón, demandaremos estas disposiciones ante el Consejo de Estado. Aunque la ministra Carolina Corcho no ha querido someter al escrutinio público su proyecto de reforma al sistema de salud, desde ya está convocando marchas y organizando movilizaciones que respalden su propuesta. De hecho, la semana pasada, el jueves 12 de enero, la ministra y la CUT convocaron en el Ministerio de Salud a distintas organizaciones sindicales con ese objetivo. Por otro lado, la ministra ha construido su proyecto de reforma de manera excluyente y de manera hermética, de espaldas a la ciudadanía, al punto que numerosas organizaciones de pacientes decidieron elaborar un proyecto alternativo porque sintieron que no eran tenidos en cuenta. Pareciera que a la ministra le cuesta o le huye al debate democrático y que a falta de argumentos lo que busca es presionar a los congresistas y a la ciudadanía en las calles. Ese es el problema cuando se nombra a una activista como ministra. La política de muerte del presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, avanza. Ahora, a través de una resolución de la doctora Carolina Corcho, ministra de Salud, que permite el aborto libre en Colombia. La ministra está prevaricando porque el aborto sigue siendo un delito. Los casos excepcionales son eso, excepcionales. Ahora nuestras niñas pueden, según la resolución de la ministra, abortar libremente, sin los requisitos y también sin la aprobación de sus padres. Ahí está el doctor Gustavo Petro con su política de muerte. La resolución 051 que acaba de emitir el Ministerio de Salud es realmente alarmante. No solamente, a contra todos los preceptos éticos y morales. Al despenalizar el aborto, tal como lo sugiere la corte, hasta los seis meses de gestación donde el bebé ya interactúa con la madre, donde está comprobado que desde las dos semanas el bebé tiene formado su sistema nervioso. Es un bebé que siente, sino que también aprueba el aborto en niñas desde los 14 años. Niñas que no están habilitadas para abortar, pero sí para abortar. No están habilitadas para ser ciudadanas, pero sí para convertir sus cuerpos en tumbas, sí para decidir sobre la vida de otra persona. La solución no es victimizar a una mujer. La solución no es condenar a la mujer por haber sido violada o por haber accedido a tener relaciones porque está enamorada. La solución no es condenar a la mujer por estar en embarazo. Todo lo contrario. Es valorar a la mujer por ser dadora de vida. Valorar a la mujer por ser humanizadora. Valorar a la mujer en su esencia natural. No nos convirtamos en esto. No nos quedemos de brazos cruzados. Esto no tiene nombre. Esto es aberrante. Estamos yendo contra todos los principios, repito, éticos y morales. Desde hace unas semanas, la ministra Carolina Corcho reinició su campaña de desprestigio contra el sistema de salud en Colombia. Y lo hizo, como es habitual en ella, difundiendo noticias falsas, información imprecisa. En este caso, groseramente imprecisa. Y es que basada en un informe de la superintendencia de salud, la ministra se volvió a decir que supuestamente las EPS activas en liquidación y ya liquidadas le adeudaban a los hospitales y clínicas de Colombia 50 billones de pesos, el equivalente a dos reformas tributarias. Las EPS dejan deuda que equivalen a más de dos reformas tributarias. Esta información falsa fue replicada en medios de comunicación, en redes sociales y hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo eco en su cuenta de Twitter. Sin embargo, miembros de la sociedad civil que están familiarizados con el sistema de salud en Colombia cuestionaron estas cifras. Al punto que el propio superintendente tuvo que sacar el día de hoy un comunicado donde reconoce que se pifió en 27 billones de pesos. Que la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales no es realmente de 50 billones, sino de 23 billones, como lo habíamos dicho en un debate a la ministra Corcho el pasado 9 de noviembre, donde además le dijimos que el 64% de esos 23 billones estaban en tiempos que eran cartera corriente. Cuando usted revisa la composición de esa cartera, cuando usted revisa la edad de esa cartera, usted da cuenta que el 64% ministra, prácticamente 14.9 billones de pesos están en tiempos, hacen parte de la cartera corriente. Hasta ese momento ni la ministra Corcho ni el superintendente Beltrán le han hecho eco a la rectificación de parte de la superintendencia y la ministra sigue sin borrar sus trinos mentirosos. Si van a hacer que el país discuta una reforma al sistema de salud, lo mínimo que cabe esperar es que haya rigor en la discusión, que haya datos ciertos, información precisa. Y por esa razón es inconcebible que estos dos funcionarios tan ligeros vayan a ser quienes lideren la discusión de esa reforma. De hecho, ante semejante escándalo, ante semejante salida en falso, ambos deberían dar un paso al costado y renunciar. Así sería, por lo menos en un gobierno serio.